Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud de Tamaulipas, reportó un nuevo caso sospechoso de la cepa británica de COVID en el municipio de Matamoros, donde se detectó el primer paciente a nivel nacional, que por cierto, ya fue dado de alta. Sin precisar la fecha en que se envió la muestra, Molina Gamboa dice que están a la espera del resultado para confirmar o bien descartar este caso que aquí se denuncia. No hay seguridad sobre la información.